Música Porque tu amor es así Tristemente Vengativo Es cruel Para mí Mi amor fue bravo Mi amor fue bravo Y te amé Y te amé Y aún te amo Y te amé Y te amé Y te amé Y te amé Quiero matar tu egoísmo Que me causó dolor Y olvidarte Para siempre Es mi último adiós No nos seremos amigos Porque tu amor es así Tristemente Vengativo Es cruel Es cruel Para ti Mi amor fue bravo Mi amor fue bravo Y te amé Y te amé Y aún te amo Mi amor fue bravo Y aún te amo Mi amor fue bravo Y aún te amo Y aún te amo Mi amor fue bravo Y aún te amo